de amor. Chicos, ¿cómo habrá sido su primer TikTok? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! ¡No, vamos a ver! ¡Espera! Ya conocen a los combatientes hoy en día. Tienen una imagen bonita de ellos. ¿Pero qué pasaría si vemos sus primeros TikToks? ¿Acaso tienen vergüenza? El primer TikTok de Rafa es una rutina en el gimnasio. ¡Qué raro! Hablando en un tono como el de Simoné. Bueno, así se empieza. Bueno, mi gente, comenzaremos con nuestra primera rutina de abdominales. Con nuestras manos tocaremos nuestros pies, contrayendo nuestro abdomen y luego relajándolo, así como puedes ver en el video. Haremos 12 repeticiones de este ejercicio. Hablando de Simoné, este es el primer TikTok de ella. ¡Mírenla! Shakira le dice. Otro que también baila es H. Este es su primer TikTok. Esos movimientos, H. Escondiditos te los tenías. ¿Quién es ella? Ella es Hinoa. Miren, hasta tiene brackets. Un cuerpecito que a mi mente envuelve. Estás echada pa' mí. Tú me resaltas. Hay capaz que era más chiquita. Continuamos con Piki. Este no es su primer TikTok, pero de verdad me dio risa. Y según él, no baila. Bueno, este es su primer TikTok. Vemos que mantiene el mismo estilo de vida. Este es el primer TikTok de Rose. Parece que lo haya grabado ayer. ¡Qué aburrida! Este es el primer TikTok de Ian. ¿Bueno, emergencias? ¡Señorita! ¡Please, no me cuelgue! Escúcheme. Me puse a escuchar Chayanne. Y me está empezando a gustar. Por favor, ayúdeme. Oh no, joven. Tranquilo, respire. Ya solicite apoyo. Ian, ¿acaso no te tomabas la sopa o qué? Este es el primer TikTok de Joso. Un saludo medio raro con su amigo. Pero no lo vimos bien. Veamos otro TikTok para ver cómo era él. ¿Qué? Así es. Se parece a Zac Efron. Él mismo lo dice. Veamos el primer TikTok de Doménica. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de p***o, pero yo también mentí. A toita tu amiga, en bajista le mentí. Y siquiera todas las milas que ya me hablaban de ti. Ya pues presenta. Este es el primer TikTok de Denise Piña. Yo quiero un palatero que tenga dinero. Me lleva de shopping por el mundo entero. No se le ve muy bien. Veamos otro video. Mi niño, mil disculpas. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que me retrasé. Porque estábamos esperando el bus. Estábamos. No sea mentiroso, usted no estaba. Denise con pelo negro. No hay mucho cambio. Este es el primer TikTok de Skyboy. Solo tiene seis videos. Y es su presentación en combate. Y este es el primer TikTok de Juli. Oye, no la había visto bien. Y eso ha sido el primer TikTok de todos los combatientes. Algunos han cambiado. Otros siguen igual. Yo la verdad me quedo con el baile de Piki. De verdad, estuvo genial. Oiga, yo tengo que usar una palabra que usan hoy los niños. Gracias a Dios nos sacaron los nuestros. Yo no tengo TikTok, así que estoy salvado totalmente. Pero me dio un cringe total. ¡Cringe! ¡Un cringe total! ¡Dios mío, por favor! ¡Pero calienta, calienta, calienta! ¡Aquí te vayas a pelearle! No, 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 no voy a pelearle. ¿De quién te dio más cringe? No voy a decir nada, pero... Hermano, qué fea tontera, hermano, en serio. Hay cosas que nunca cambian. Lunita, póngame la canción para que hagamos una recreación nomás de eso. Vaya, vaya, Piki, venga, venga, Piki. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Póngalo, póngalo. Tengo vergüenza. Yo también. ¡Ahí vaya! ¡Ahí vaya! ¡Por favor! ¡Yo no lo acuerdo! ¡Ecole, ecole, ecole! ¡Hála, hála, 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 la gente quiere ver, vaya, vaya. ¡Usted baile con esa! Hermano, el tiempo es hora, usted baile con esa, vaya, vaya. ¡Vamos, Piki, vamos, Piki, con todo! ¡Piki, en la acción, su primer tipo! ¡Vamos a la semana de talento, Piki! ¡Por favor, por favor, Romina, dale, 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 Piki, dale! ¡Eso! 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 ¡Me quedo con el Piki Teenage Girl! ¡Pero quítese la camiseta! ¡A la pecho de chifle! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vaya ahí, Piki! ¡Eso, eso! ¡Vaya durísimo! Y ahora, otro que me dio... Hace algunas responsabilidades menos. ¿Cuál fue el suyo? ¡El top, sí, el top, top! O sea, ya empezamos con Piki. Con Piki. Rafa dice que ese no fue su primer tipo realmente, tiene algo guardado, archivado. Se lo vamos a encontrar. Se lo bajó. Ahora, otro que me dio, no cringe, yo pensaba que era Denise, era Hinoa. Yo pensaba que era Denise, pero otro que no se me salva es acá. ¡H, venga para acá! ¡Venga para acá! H, bailarín. Lunita, por favor. ¿Cómo se llamaba la canción para que Lunita la ponga? Uy, no sé, ese era de un TikTok viejísimo. No importa, tenemos aquí música para regalar. Haga, por favor, el paso nuevamente. El paso del robot. Oiga, no, que no sabía bailar, pero si baila durísimo, H. ¡Depete, depete, depete! Bueno, eso no es bailar, pero... Eso, eso, póngale, eso, eso. Y Lunita... ¡Eso! ¡Ese es el sweet swan de H! ¡Toma tu sweet swan! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, dándolo todo! ¡Hasta con cuerpo de baile tenía hoy, eh! Oiga, oiga, ahí está. Oiga, ¿y qué pasó con ese color, Nacho? ¿Cómo qué? ¿Qué pasó con ese color? ¿El color de pelo? No, no, no. El color de la camiseta. Ah, bueno, eso fue el mero inicio. El pasado, que queda el pasado. Claro, eso fue hace, uh, más de tres años, creo que. Tres meses, no importa. ¡Perfecto, señoras y señores! Igualito sigue. Usted no se me queda a un lado. ¡Habla, Saquefron! ¡Habla, Saquefron! ¡Sin vergüenza! No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo sé que está bajón, no le voy a decir nada. No lo puedo creer.